Exactamente, ya está el Pato Lobos acá para hablarnos de las novedades de nuestro continente. ¿Cómo estás, Pato? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Un gusto. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien, bien, bien. En general, bien. Ya está, ya está terminando la semana, ¿no? Sí, terminando el fin de semana. Fin de semana es larguísimo, ¿no? Va, empezando el fin de semana largo. Empezando el fin de semana largo. Ahora, minutos. Bien, a ver, por dónde arrancar. Oye, tengo una duda, ¿no? Porque veo que hay alguna interna acá entre la radio y el canal. Es si el Día del Operador, que se celebra hoy, Operador de Radio, corresponde también a los operadores del canal, ¿no? Tengo entendido que es de radio. Sí, sí. Sé que nació como el Día del Operador de Radio, pero también sé que en algunos lados lo festeja también como el Día del Operador. Se podrían incluir, ¿no? ¿No? Me podemos decir también feliz día acá entre el operador. Entonces, déjenme hacerlo igual, ¿no? Por supuesto. ¿Qué les parece, no? Por supuesto, vamos, saludos. Saludar a los compañeros, compañeras, compañeres que están ahí. A mí no me gusta decir con la parte técnica. Es cierto que lo de ellos está más volcado a lo técnico que lo de ustedes, por ejemplo, ¿no? Lo de ustedes, la palabra, ¿no? La expresión, la voz. Lo de ellos es expresarse a través del sonido. Entonces, a mí, porque me parece que lo reducimos, hacemos una reducción cuando decimos operadores técnicos. Eso tiene que ver con perillas, con cosas que dan vuelta, con cosas que hay que hacer girar, ¿viste? Con consolas y cuestiones por el estilo. Cuando en realidad es cierto que eso es lo que hacen específicamente, pero en realidad lo que le aportan a la comunicación, a lo que ustedes hacen acá, a complementar el trabajo de ustedes, a ponerle música, a ponerle onda, ¿no? Y todo lo demás es también comunicación. O sea, por eso a mí me gusta hablar de sonidistas, ¿no? Porque el sonido, el sonidista estaría a cargo de todo lo que no es lo parlado, ¿no? Lo dicho en palabras, los efectos, lo que hacen con ustedes, por ejemplo, de enviarles al aire las notas, ¿no? De embellecer las artísticas que vemos en el canal y que cada vez son más lindas. O sea, también tiene mucho que ver con ellos. Entonces, es un reduccionismo decirle operadores. No, son sonidistas, son trabajadores de la comunicación como todos nosotros. Así que un saludo para ellos, ¿eh? Y también para los de la radio. Esta mañana estuve en la radio, así que saludándolos también. Bien. Vamos a hablar sobre Latinoamérica. Ustedes me invitaron a hacer una columna, que vamos a ver si va a ser quincenal o semanal. Vamos a ver. Yo quiero empezar una serie, una columna en serie, la semana que viene, ¿no? Bien. Hoy vamos a terminar un tema que dejamos pendiente que tiene que ver con Chile. Pero la idea es, porque lo estuve pensando, lo estuve pensando, a ver cómo encararlo. Y te habrá pasado a vos también cuando alguna vez te he visto que has hecho algunos trabajos sobre países latinoamericanos, sobre regiones de América Latina. Lo que hacemos habitualmente es trabajar sobre la contingencia. O sea, pasó algo en Perú, pasó algo en Brasil, pasó algo en Colombia y vamos, ¿no? Lo emergente. Lo emergente, exactamente, bien dicho. Ahora, esa es una manera de hacerlo y está bueno. Y de hecho, nuestra radio, ¿no? A través de ALER, que es la Asociación Latinoamericana, se hacen muchos aportes desde el punto de vista de la información continental. Llega acá, no tenemos informativos, tenemos también espacios de reflexión, de análisis, de opinión. Entonces, también ahí tenemos mucho, ¿no? Vamos a hacerlo, en este caso, en la televisión. La idea es hacer una serie tomando temas o tomando regiones de Latinoamérica, ¿no? O temáticas determinadas, sin sacarle el bulto a la contingencia también, ¿no? Esa sería la idea. Para ir teniendo una idea más global de nuestro continente, ¿no? Para ir a lo que hacemos habitualmente, esta particularización de países, ¿no? A mí me pareció que era lo más atinado, así que esto lo vamos a comenzar próximamente. Teniendo en cuenta también la enorme complejidad que es nuestro continente. No sé si ustedes lo saben, pero en nuestro continente se hablan 200... No, 2.420 lenguas, 2.420 lenguas distintas, ¿no? 2.420 lenguas, lenguas vivas, no son lenguas... Es cierto, de ellas no hay ninguna escrita prácticamente, ¿no? Estamos hablando de las lenguas de los pueblos originarios. 2.420 lenguas, esto para hablar de la enorme diversidad cultural que tenemos. Si tenemos esa enorme diversidad cultural, imagínense cómo es el resto de las contingencias que acompañan nuestra cultura y nuestro pueblo, o sea, lo político, lo económico, lo social. Entonces es muy difícil. Es decir, para no movernos sobre la contingencia y para no caer tampoco en el atomicismo, en esto de hacer un reduccionismo geográfico, cultural, vamos a tomar temáticas y estas temáticas las vamos a tratar especialmente de manera regional en el continente. Así que bueno, a eso los vamos a invitar ya a partir del próximo programa. Exactamente, ¿no? Bien, hoy vamos a terminar algo que estaríamos pendiente con Chile. La última vez hablamos... Viniste la previa a la elección, ¿no? De consejeros constitucionales. Exactamente. Y después vinimos, pero no vinimos a hablar de Chile, vinimos a hablar de otros temas. Recordar que la última elección que se hizo en Chile, que fue una elección de concejales constituyentes, no convencionales como se elige habitualmente para una reforma constitucional, no dio un buen resultado esta elección para los partidos de la izquierda o la centro izquierda, si ustedes quieren, que están en el gobierno, que encabeza Boric en estos momentos en Chile. Fue un resultado malo. La suma más o menos de las dos coaliciones que acompañaron al gobierno, en esta instancia daba más o menos del 36 y 38% de los votos, que en realidad es poco, ¿no? Y que sí dio una victoria importante a la derecha y a la centro derecha. Eso fue ahí que éramos parados en la última elección de concejales constituyentes. La pregunta es, ¿y qué va a seguir pasando ahora, de aquí en adelante? Bueno, les cuento. En 15 días se reúnen estos convencionales constituyentes, que son 51, porque ingresó uno solo por los pueblos originarios. Recuerden que en la otra elección había entrado 11, tal vez uno solo. Así que son 51. Se reúnen para tratar ya específicamente la reforma constitucional. Pero, ojo, no arrancan de una página sin escribir, ¿no? De una hoja en blanco. Habitualmente las convenciones constituyentes arrancan de una hoja en blanco. Muchachos, reformen la constitución, ahí está, ustedes tienen plenos poderes. No, esta convención constituyente va a estar extraordinariamente encorsetada. ¿Por qué? Porque hubo primero una especie de consejo de expertos, así le pusieron, que eran 25 ñatos que, según dicen, sabían mucho de constitución, todos constitucionalistas, casi todos de derecha, que armaron ya una pre-constitución. La convención que se dice, ahora mismo ya le parla a la convención, pero en realidad es, estos concejales constituyentes, tienen que trabajar sobre estos 12 puntos, los 12 puntos. Les voy a leer algunos de los puntos que a mí me parece que son esenciales para verlos. En general te digo, o les digo a los amigos que nos están viendo, una constitución que es mucho mejor que la de Pinochet. Va a salir una constitución mucho mejor que la que teníamos. Algunos aspectos importantes. Bueno, Chile es una república democrática, cuya soberanía reside en el pueblo, esto que dicen todas las constituciones. El Estado de Chile es unitario y descentralizado. Fíjense ustedes, en cambio, la reforma constitucional que no fue aprobada, hablaba de que Chile era un Estado regional, así se llamaba. O sea, un Estado federal, entre el federalismo y el unitarismo, ahí estaba, eso se llama regionalismo, ¿no? Estados regionales. O sea, ya hay una de las, de los grandes, a ver cómo, de los grandes fracasos que habían sido logros en su momento, pero fracasos después, que no se consigue. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona, bueno, eso ya lo dicen todas las constituciones. La constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. Esto de poner una indivisible no es casual, porque la otra reforma constitucional también hablaba de una indivisible, pero le otorgaba autonomía a los pueblos originarios. Acá está remarcada esa característica, justamente, para no reconocer, en este caso, la autonomía. O sea, serán pueblos reconocidos como cultura, pero no tendrán ninguna autonomía, cosa que sí tenía la constitución, o por lo menos la redacción de la constitución, que fue rechazada, ¿no? Chile es un Estado social, y esto sí es lo más importante a mi juicio, Chile es un Estado social y democrático de derecho. Esto es fundamental. ¿Saben por qué? Porque esto no lo decía la otra constitución. Ojo que tampoco lo dice la constitución argentina. O sea, esta idea del Estado social y democrático de derecho es una idea nueva en materia jurídica a nivel internacional, que establece que, bueno, la soberanía está en los pueblos y que lo esencial es el Estado. O sea, lo primero es el Estado, cosa que no estaba establecida en la otra constitución. Lo primero en la otra constitución eran los capitales privados, recuerden, ¿no? O sea, este es un avance importante. Ya deja de ser la constitución chilena una constitución subsidiaria del Estado, porque el Estado estaba en segundo lugar en aquel momento, ¿no? Bueno, y después hay otros aspectos que son interesantes, que promueven el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio, escuchen esto, ¿no? Promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Fíjense que todos los derechos tienen un pero. Con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Condiciona el gasto para la garantía de derechos. Claro, te doy el derecho si tengo la plata. Bien. ¿Está bien? Este es uno de los puntos más rechazados por la centro izquierda en Chile, ¿no? O sea, vamos a tener un Estado social de derecho, pero muy condicionado, ¿no? Después Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales, cosa que ya está en las otras constituciones. Y por último, Chile consagra constitucionalmente, con subordinación al poder civil, la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, Convención Expresa de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile. Lo dice expresamente para que no haya más golpes de Estado en Chile, ¿no? Obviamente. Después, bueno, el tema de la naturaleza, la vía de diversidad y eso, ¿no? ¿Cómo termina esto? Se reúne esta Convención Constituyente y el próximo 7 de octubre, miren cómo viene decondicionado el tema, entregas la redacción a un Consejo Constitucional, que eran estos consejeros que yo les conté a ustedes, que eran los expertos, ¿no? Este Consejo Constitucional va a revisar la Constitución hecha por los concejales y va a decir qué está bien y qué no está bien. ¿Se entiende esto? ¿Qué sería? ¿Qué se propondría nuevamente, no? Para que vote la sociedad nuevamente, tendría que votar... Claro, el 17 de diciembre hay previsito de salida en Chile. Pero fíjense ustedes cómo nace de encorsetada esta convención, ¿no? Ya con 12 puntos, mira, acá tenés 12 puntos, de esto no te podés salir, ¿no? Y además me los tenés que redactar tal cual como están. Y después le dice, mira, y lo que vos aprobés encima, que vas a aprobar un montón de artículos más, los va a revisar el Consejo Constitucional y te va a decir si está bien o está mal, ¿no? Es medio raro todo, ¿no? Es una constitución en la que participa el pueblo, el pueblo como que la mía de lejos nomás, porque fíjate que al final va a tener que ser convocado a decidir si está de acuerdo o no con lo que no redactaron tanto los convencionales como los consejeros expertos, que son los que le dan la revisión final. Pasamos de un protagonismo popular muy grande a que la derecha logre que eso se vaya achicando, ¿no? Exactamente. A esta situación actual. Bueno, cuando la próxima semana iniciemos esta serie, o cuando empecemos con el programa ya con serie, vamos a explicar por qué pasa esto en Chile, ¿no? Porque esto, a nosotros nos parece que si no entendemos los contextos, si no entendemos el lugar que ocupa América Latina en el mundo, en este nuevo reordenamiento mundial que se está produciendo, y el propio reordenamiento en la integración de los propios países latinoamericanos, si no entendemos esto, qué es lo que está pasando en el mundo, los nuevos poderes que están surgiendo, las naciones que están emergiendo como el nuevo poder, el caso de China, el caso de Rusia, por ejemplo, poco se va a entender lo que pasa en nuestros países. Y lo que está pasando en Chile con esta Convención Constituyente tiene mucho que ver con este nuevo macromundo que se está, que estamos observando y que emerge, ¿no? Y que está influyendo de distintas maneras en la vida de nuestros países. Bueno, muchísimas gracias, Pato. Te agradezco mucho, Pato. Nos reencontramos, veremos si la semana próxima o en todo el 15 de la tarde. Vamos a ver, no hay problema. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Pato. Nos vamos a compartir un corte, Adrián. Exactamente, nuevo corte y ya volvemos con más encuentro informativo.